A donde llegan, destilan juventud y ganas de seguir cumpliendo sus sueños. Alejandra Orozco y Gabriela Gúndez muestran su felicidad por los recientes panamericanos donde fueron campeonas con la delegación mexicana. Bueno, la verdad yo estoy muy contenta de terminar el año de esta manera, con dos medallas panamericanas, siendo la segunda mejor pareja en América junto con Gavia Gúndez. Y bueno, mi primera medalla individual, la prueba individual, significa mucho. Creo que es el resultado de todo un año, de todo un ciclo que hemos trabajado juntas y que hemos entrenado muchísimo. También me siento orgullosa de haber formado parte de un equipo nacional que volvimos a ser campeones y también de toda una selección que logramos hacer historia para México. Es un orgullo formar parte de esta historia, que cada medalla, cada resultado haya aportado su granito de arena para que México haya sido campeón en clavados y que se haya hecho un resultado histórico en estos Juegos Panamericanos. Es muy fácil trabajar con Gavi, creo que es una niña que está muy enfocada en su sueño, en lo que quiere. Es muy trabajadora y sobre todo, que también es pequeña, pero ya con gran experiencia. Es padre que haya compromiso y sobre todo se haya hecho un proyecto al principio del ciclo. Es difícil, pero siempre hay muy buena comunicación, muy buena relación entre él y yo. Antes ella viajaba a La Paz, yo viajaba a Guadalajara, entonces se formó una muy buena mancuerna para trabajar este sincro y ahora que yo me incorporo a Guadalajara a estar entrenando allá, pues creo que los entrenamientos van a ser más fáciles. Vamos a entrenar más el sincronizado, también el individual, para llegar bien a la Copa del Mundo. Desde el primer momento que me aventé, desde la primera vez fue, supe que quería estar ahí. Para mí la plataforma es un sueño, es clavado, se ha cambiado mi vida. Me ha enseñado tantos valores, tanta disciplina, tanto compromiso y creo que eso es lo importante con un atleta. En mi caso, en las competencias es estar concentrada, estar pensando, no pensar en nada más que en mi clavado, que en lo que estoy haciendo en este momento para que al final el arte, el clavado salga de la mejor manera. Las clavadistas esperan cumplir su próximo sueño, que es llegar a lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Tengo ese compromiso, ese sueño. Yo sé que México siempre ha sido potencia, pero sé que también vienen nuevas generaciones y que México sigue teniendo nivel. Entonces, para mí es un gran orgullo ser parte de esta generación que va saliendo y claro que tengo ese compromiso de seguir dando buenos resultados para México. Ya cada ciclo olímpico del nivel sube, hay nuevas caras en todos los países y sobre todo las generaciones vienen más, vienen empujando con esa idea que dice Gaby, que ya desde pequeños traen esa hambre, esa motivación, esas ganas de conseguir ese sueño. Gaby. 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 Gaby.